El Espíritu Santo Me banquerizas, me esclavizas, me banquerizas Porque el poder de las armas o el poder de la razón Se oprimen y exterminan el alma y el corazón El poder de las armas o el poder de la razón Se oprimen y exterminan el alma y el corazón Me banquerizas, me esclavizas, me banquerizas Porque el poder de las armas o el poder de la razón Se oprimen y exterminan el alma y el corazón El poder de las armas o el poder de la razón Se oprimen y exterminan el alma y el corazón Me banquerizas, me esclavizas, me banquerizas Porque me banquerizas, me esclavizas, me banquerizas Porque el poder de las armas o el poder de la razón Se oprimen y exterminan el alma y el corazón El poder de las armas o el poder de la razón Se oprimen y exterminan el alma y el corazón De las armas o el poder de las armas o el poder de la razón Me martirizan, me martirizan, me martirizan, me martirizan, porque El poder de las armas, no el poder de la razón, soprimen y terminan el alma y el corazón El poder de las armas, no el poder de la razón, soprimen y terminan el alma y el corazón El poder de las armas, no el poder de la razón, soprimen y terminan el alma y el corazón El poder de las armas, no el poder de la razón, soprimen y terminan el alma y el corazón A tu caca maldita Más lágrimas Más lágrimas, más lágrimas Más lágrimas, más lágrimas, no el poder de la razón, soprimen y terminan el alma y el corazón Más lágrimas, más lágrimas, no el poder de la razón, soprimen y terminan el alma y el corazón Más lágrimas, más lágrimas, no el poder de la razón, soprimen y terminan el alma y el corazón Más lágrimas, más lágrimas, no el poder de la razón, soprimen y terminan el alma y el corazón Más lágrimas, más lágrimas, no el poder de la razón, soprimen y terminan el alma y el corazón Más lágrimas, más lágrimas, no el poder de la razón, soprimen y terminan el alma y el corazón Más lágrimas, más lágrimas, más lágrimas, no el poder de la razón, soprimen y terminan el alma y el corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!